Hicimos una vez un pacto sagrado que además firmamos Y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí, que yo era para ti Los dos para la buena, los dos para la mala Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, matarte aquel amor tan dulce como miel Tan puro como el agua de mi manantial Por eso es que me voy, y no me da dolor Que se fue que otro amor es dueño del cariño que una vez pedí Y por eso golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Si señores Y por eso es que Es lo que yo le digo a El compadre más padre Roberto Corrioja Que hay que ser así Hicimos una vez Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí Que yo era para ti Los dos para la buena Los dos para la mala Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Matarte aquel amor tan dulce como miel Tan puro como el agua de mi manantial Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepa que otro amor es dueño del cariño que una vez pedí Y por eso golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Y si no Esto es para que se divierta Federico Pepe y Mario El licenciado Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Y es la verdad Que así es que se paga Para donde ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias por ver el video.